Vamos a ir a conocer una mujer, ella es Lady Fierro, me gusta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, ahí la vemos, ahí la vimos a Alejandra. Ale dejó todo, todo, ella era empresaria, era una mujer muy, 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 muy emprendedora, una mina de negocios, por decirlo de alguna manera, y se propuso enseñar mecánica, así que no solo que le gustan, ella viene de familia, ahora le vamos a preguntar quién fue su papá, y vamos a ver de dónde viene esta pasión, así que ella está segura que puede detectar futuras genias de la mecánica, así que vamos a ir con Mati y con Ale para conocer a esta mujer hermosa, hola Mati. ¿Cómo estás, Maju? Y acá estamos, en el taller mecánico, ni más ni menos, Alejandra, como vos decís, era ejecutiva de empresas, no solamente acá en Argentina, sino también en Estados Unidos, y dejó todo, ¿para qué? Para venir a trabajar acá, al taller mecánico de su papá, que cuando era ella muy chiquitita, acá venía y arreglaba su triciclo, su bicicleta, jugaba a arreglar ya, y ahora decidió dejar todo y venirse a trabajar con él, con Marcelo, con su papá que tiene 80 años acá en el barrio de Voto, y por eso son una institución, y queremos preguntarte primero, Alejandra Obvio, muchas gracias por recibirnos a los dos, Alejandra, ¿por qué decidiste dejar todo y venirte acá, a Los Fierros? Para acompañarla a él, mirá, si no iba a volver a mis raíces y darle la seguridad a él que el día de que quiera tomarse un descanso y decir, bueno, yo ya quiero bajar un cambio, que sepa que acá hay alguien que va a seguir con su negocio que tiene más de 55 años. Tiene 300.000 seguidores en Facebook, en Instagram, muchísimas mujeres, Alejandra, así que contanos un poquito, ¿cuáles son esos secretos que vos sentís que les das a las mujeres y también a los hombres y que te han llevado a esto, a convertirte en un ícono? La verdad que me considero que fue porque soy como un agente de cambio en todo lo relacionado con la relación del vehículo, de inspirarte a manejar hasta poder resolver temas vos solo con el auto, como por ejemplo, te quedás sin batería, ¿qué hago? Se me prenden las luces del tablero, no es un arbolito de Navidad, estoy en la ruta sola y pincho, paro a un extraño o trato de resolverlo yo. Me parece que todos los miedos que hay alrededor del vehículo se han generado porque quizá nadie nos ha explicado estas cosas que en el fondo después nos damos cuenta que son simples. Claro. Ale, gracias por recibirnos, un placer conocer también a tu papá. Y justamente te iba a preguntar esto, digo, ¿cómo te va? Mira, primero quiero que necesito mucho de vos porque realmente sé muy poco o nada. No, y también como un poco terminar con este mito, la verdad que nosotras tal vez no nos interesamos por los autos ni nada porque, no sé, nos han hecho creer que era un tema de hombres también, ¿no? Y que era algo que nosotras no podíamos comprender. Entonces, una, cuando empezás a ver las luces prendidas. Un poco manejábamos. O no teníamos, siempre íbamos como de acompañante, entonces la mujer cuando logra cierta independencia logra comprarse su auto, tener su auto. Digo, y me parece que es un poco como la negación, y hablo por mí, a lo mejor esta cosa, bueno, no, eso es de varones, viste, no me da la cabeza. A mí como que si la cabeza de la mujer no estuviera preparada para entender de mecánica. Y por eso me parece buenísima la idea de que vos contradigas a este pensamiento tan tonto. Iba a decir, boludo, y quedaba feo. Un tanto machista. Boludito. Un pensamiento un tanto machista, a lo mejor. Boludito. Digo, esto de, no, no, nos hicieron creer que nuestra cabeza no entendía de mecánica, pero no es así. Entonces, te quería preguntar como, ¿qué sería lo básico que tenemos que saber? Digo, además de arrancar el auto. Es un montón. Cada cuánto el aceite, cada cuánto el agua. Claro, claro. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el auto lo tenemos que cuidar de la misma manera que nosotros cuidamos nuestro cuerpo. Y, viste, tu cuerpo te habla, y vos te das cuenta, sentimos ruidos. Bueno, para que realmente el valor del auto perdure y nos acompañe, lo que hay que hacer es un mantenimiento preventivo. Y para eso conocer, como vos bien me dijiste, no sé si lo quieren ver ahora, de esto, vos me preguntabas por el tema del aceite, el agua, etc. Así que, lo primero que tengo acá para decirles es, esto está debajo del capó del auto, no es un monstruo, parece que no entendemos nada, pero yo les voy a contar que es bastante simple una vez que sabemos que es cada cosa. Lo fundamental acá que tenemos, este es el corazón del auto, es el motor, ¿sí? Acá se carga el aceite y acá se chequea el aceite, que si quieren aprendemos cómo chequear el aceite. Acá tenemos donde cargamos el agua del sapito. Acá tenemos el líquido refrigerante, que justamente el motor alcanza temperaturas por arriba de los 100 grados, y este es un líquido que circula por el motor justamente para que baje a 90, 92 grados, y tenerlo siempre a una temperatura que no llegue al sobrecalentamiento del vehículo. Acá es donde tenemos el líquido de frenos. Los frenos funcionan de una manera hidráulica, significa que necesitan un líquido para funcionar, y ese es el líquido de frenos. Aquí tenemos la batería del auto, que si quieren también aprendemos cómo hacer puente con la batería. Acá es donde tenemos el filtro del aire. Este es un auto que funciona a combustión, es la mezcla de aire y nafta, ¿sí? Entonces, este filtro lo que hace es filtrar las partículas que ingresan de afuera. Y acá tenemos una fluciblera y la computadora del auto. Es impresionante lo que sabés. A mí cuando voy a la estación de servicio y me dicen, me abre el capó, digo, ay, pero ¿y por dónde se abre? No sé, y empiezo a bajar por todos lados. Es así, no sé por dónde se abre el capó del auto. Igual trato de acercarme y mirar. Yo me pregunto, cuando van al taller, los hombres, ¿tienen algún prurito de que vos los atiendas? Y por otro lado, cuando vos eras chiquita e ibas al taller de tu papá, ibas con el triciclo, lo imitabas y el trabajo de tu padre. Era muy artesanal porque los autos tenían eso, ¿no? La mecánica. Pero ahora son totalmente computarizados los autos. Es diferente. No el tema de tomar el aceite, pero sí el tema de arreglarlos. Totalmente. Ahora hay mucho de electrónica y, por supuesto, bueno, si enfocan, acá tenemos un Ford donde es muy diferente al auto que estábamos viendo recién. Es uno de aquella época este. Acá ya no hay tanta computadora. Acá el que sabe mucho más de estos autos es papá. Pero la verdad que, a ver, me parece que está cambiando, ¿no? Y que, como en otros rubros, nos estamos adaptando más que las profesiones no son cuestión de género. Me parece que la gente está como entendiendo mucho más que uno tiene que hacer lo que le hace feliz, lo que le gusta, más allá del género. Hay muchas chicas que le encantan los fierros, ya sea porque maneja, porque les gusta correr, porque les gusta arreglarlo. Entonces, yo quiero como dejar esta semillita de que cada uno haga lo que le gusta y salga de su zona de confort. ¡Qué copa! Mirá, y además, te lo dice toda producida, no toda engrasada. Vos decís, es pistera, voy a llegar y voy a hacer Rambo, ¿viste? Claro, sí. No, bomba. Es que, claro, es que es como ese preconcepto que una misma tiene, porque también una tiene sus partes machistas y estamos todas aprendiendo de esto. Ahora, Ale, yo quiero como un chusmerío, porque tu papá, ¿algo tuvo que ver con Siam o algo así? Sí, ¿querés que te la cuente él? Sí, porque... ¿Cuál fue tu vínculo con Siam? Contanos, Marcelo. Hola, Marce. Mirá, es una historia que empezó de la nada. Un día me llaman de Cancillería, que querían un auto, un Siam, para regalárselo al Canciller en ese momento. Y, bueno, tuve que salir a buscar, encontré uno, lo traje, lo restauré todo, 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 y el día del cumpleaños se lo llevé a la casa al Canciller. Y, bueno, yo volví y él, cuando volvió de Cancillería, salió a dar una vuelta. Y ese Siam, después que murió el Canciller, quedó ahora instalado en la Universidad de Itela. Mirá, qué genial. Mirá, algo me habían dicho, el papá de Ale tiene algo que ver con algo con un Siam o algo así. Genial. Ahora, Marcelo, ¿quién...? Yo quería saber una cosa que nos pasa también, porque ahí la veíamos a ella cambiando la rueda, ¿no? A mí se me pincha una goma... No, me retiro del... Pará. Porque, aparte, no entiendo... Le tengo que poner aire a una goma y ya me resista por un momento traumático. Claro, porque si lo pones sola, se te desinfla, ¿viste? Pero también, pero eso porque nadie nos ha explicado. Bueno, cada uno con su limitación, cada uno con su limitación, no me hagas bullying vos. Pero también es porque no te explican, porque también está esta cosa que si vos le preguntás a un tipo, che, no, deja, yo te lo hago. Claro. Es que, ¿cómo armás el gato? Sacás, mirás, no sé qué. Bueno, eso es lo bueno de los seguros, que no se falta. Si me permiten darles un secreto, que son esas cosas que a veces nadie nos explica, pero en la puerta del auto que manejamos, hay un sticker, y ese sticker te dice cuál es la presión que necesita el auto. Mentira. No sabía. No sabía. No sabía. Cuando le di siempre, ustedes se bajan y si no quieren ustedes, ponerle la presión, pero dicen, ay, mi auto necesita 35 de presión. Y porque lo miraron ahí en el sticker. ¿Dónde está el sticker? Decime, ¿en qué puerta está? ¿Querés que lo mostremos? Sí, mostrame, dale. Ante la situación yo empiezo a mandar WhatsApp a todo el mundo que tengo, hombres, mujeres. A veces también en la guantera está el manual. ¿Viste cuando te compras el auto? Ah, ahí, eso lo vi en el sticker, pero nunca lo leí. En ese sticker. Mentira, que ahí dice todo. Claro, te dice cuál es la presión. Y además te dice que si lo cargas con valijas y con gente, también qué presión tiene que llevar. Por supuesto, toda la información está en el manual. Pero este es un secreto que no todo el mundo lo sabe y está ahí a la vista de todos. Claro, lo peor es que no lo leemos, eso es lo que nos pasa. Estos varones están en todo. Ay, Dios. A mí me gustaría preguntar a Marcelo qué siente al saber y al tener la certeza absoluta que su laburo, que su taller... Ah, pero es que está ahí. Pero está Matis por ahí escuchando. No, Marcelo, ¿cómo estás? Te quería preguntar qué sentís vos cuando sabés que tu negocio, que tu taller y que tu pasión se va a perpetuar con tu hija ahí, que se puso y dijo, voy a acompañar a mi viejo y le voy a seguir dando para adelante con este taller y este oficio, esta pasión y esta profesión que tiene ya 50 años, ¿no? Nos dijo el taller. ¿Qué sentís vos con eso? Sí. Mira, te digo, para mí es un orgullo muy grande de tener una hija mujer y que sigan mis pasos, te digo que es un orgullo muy grande. Y que uno se siente respaldado, es decir, el día de mañana, ¿quién va a seguir con esto? Y yo ya estoy tranquilo porque ella va a ser la que va a ser responsable el día de mañana de seguir con el taller. A ver, ahora, Alejandra, ahora le pregunto a Alejandra y lo estoy volviendo loco, Mati, por ahí con el retorno, perdón. Pero, digo, ahora, Alejandra, tu viejo se puso y te enseñó o vos fuiste chusmeando de a poquito, así como de culillo, o dijiste una vez, a ver, papá, enséñame porque me voy a hacer cargo de esto cuando vos quieras tomar tu descanso. ¿Cómo fue la onda ahí? Bueno, la verdad que si bien cuando yo era más chica daba vueltas por acá y tenía como algún conocimiento básico, esto también es algo de nosotras, las mujeres, que yo no me quería quedar con los tips de papá para que digan, ella, ¿con qué autoridad habla? Así que, viste, que nosotras queremos validar todo y cuando largué estos 25 años del mundo corporativo, lo primero que hice es ponerme a estudiar mecánica de autos y hace dos años que me recibí de técnica mecánica. Así que, bueno. ¿Y quién sabe más ahora, entonces? ¿Vos o él? No, Marcio. Marcio. Sí, ¿por qué? Eso no se discute. Porque además cabe... Tiene años de desarmar y armar autos. Qué genial. Cabe aclarar, Ale, que vos venís de otro palo completamente distinto, eras empresaria, estabas en empresas muy importantes, nada que ver. Ale, yo quiero saber esos tips, bueno, también tiene que ver con el amor enorme que tenés por tu papá, me parece que también hay un amor ahí que los une y que necesitan estar juntos. Ale, ¿qué tips deberíamos saber para... Viste que uno tiende a decir, uy, no, yo auto usado no, porque me da miedo que me metan el perro, que qué sé yo, que... ¿Qué es lo que hay que revisar? No sé, yo una vez fui a comprar un auto usado y fui con un mecánico y el tipo empezó a tocar como los bordes, sacó la goma de... ¿Viste? Ay, no sé, yo soy re... Burlete. Claro, como la goma que recubre las puertas. Burlete, señora, no te hiciste. Burlete. Si me van a faltar el respeto así, yo me voy de este programa. Era burlete. Soy rubia, pero algunas palabras aprendí. ¿Viste, Ale, la goma que recubre los autos? No, vos decís... Sí, el burlete. Ah, bueno, pero ves... El tipo sacó el burlete y... Por eso tienen que venir al taller con toda la... Y empezó a meter mano. Con toda la confianza, porque de eso se trata, que cada uno pueda explicar con sus palabras y que nadie se ríe, ni nadie se burle y es... Claro. Sí, te entendí, la gomita se llama burlete, pero no pasa nada. Y él sacó eso y empezó a meter mano y me dijo, está bollado, este auto tuvo un vuelco. Bueno. ¡Ay, la puta! Menos mal. ¿Y cómo hay tanto? Tan grosso va a ser. ¡Qué viajado! Dije yo. Muy delco. ¿Cómo podemos saber si un auto está volcado, por ejemplo? ¿Qué tendríamos que mirar? ¿Nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, mira, te voy a contar algo que... Dentro de todas las cosas que yo nunca me imaginé que Lady Fierros podía llegar a eso, las chicas me llaman mismo para que las acompañe a comprar el auto usado por esto que ustedes están contando. Entonces una vez yo caí con un imán, entonces el señor de la concesionaria me miró como diciendo, esta loca que hace con el imán. Y si vos vas pasando el imán por la chapa, los sectores que fueron reparados no tienen el magnetismo del imán. Entonces yo con el imán me iba dando cuenta que había tenido algún choque. Menos mal que no. Pero... Buenísimo. No, no, te decías que menos mal que no acompañe a la persona que me compró alguno de los autos. Qué bueno. Yo no soy tan honesta como parezco. De buena sorpresa en la cara. En cuanto a los choques, en cuanto a los choques que hay que mirar, es en esta parte de la chapa, si el auto tuvo algún choque estructural, en general, donde están estas tuercas, todo esto termina estando soldado en un choque estructural. Entonces también son cosas que se miran porque, bueno, si el auto tuvo un choque estructural y yo lo vengo a ver acá con Marcelo, yo lo compro porque yo sé que él lo reparó. Pero cuando no conoces al mecánico que ha trabajado, bueno, son temas que realmente hay que mirar. Ale, ¿qué es un choque estructural? Cuando, por ejemplo, quedás entre un auto y otro, ¿qué es exactamente? No, el choque estructural es cuando vos tenés un choque fuerte que ya... La chapa se destruyó toda y te quedó un acordeón. Ah, perfecto. Ah, un choque grande. Me encantó. Claro, un choque grande. Quiero a su amiga, quiero hacer un curso con ella. Una pregunta a Marcelo. Bueno, ahora... ¿Puedo hacerle una pregunta a tu papá? ¿A Marcelo? Sí. ¿Qué es lo que no cambió en estos...? Ahí está. Hola, Marcelo. Marcelo, yo quiero saber qué es lo que no cambió, porque cambió muchísimo en la mecánica de un auto, pero qué es lo que se mantuvo constante en el arreglo de un auto. Si hay algo, ¿no? O lo estructural. Pero, ¿cuál es la base de un buen mecánico? Claro, lo que pasa que hoy es muy poco lo que se repara, porque hoy se cambia todo. Los chapistas ya nadie trabaja como trabajaban antes, como artesanos. Y hoy se cambia todo, directamente una puerta tiene un choque, se cambia la puerta, el guardabarro. Y eso a veces es difícil de constatar si el auto tuvo un choque fuerte. Claro, claro. Pero igual en la estructura te das cuenta. Y lo que no cambió es que hay que hacer el servicio sí o sí. Perfecto. El tema del servicio... Claro, lo importante del auto es que se hagan lo que se llama mantenimiento preventivo del vehículo. Cuando nos dicen que a tantos kilómetros hay que cambiar filtros, cambiar correa de distribución, bomba de agua, etc. Hay que darle bolilla porque de eso se trata... Por eso nosotros nos hacemos a nosotros chequeos anuales. El auto también necesita esos chequeos y no son los mismos. Si solamente usamos el auto para salir de paseo, llevar a los chicos al colegio, si es un auto que lo estamos usando para trabajar y salimos a la ruta todos los días. Por eso algunos dicen, bueno, ¿cada cuánto tengo que cambiar el aceite? Bueno, depende también del uso del vehículo, de los años del vehículo. Un auto viejo quizás te recomiendan cada 5.000 o 10.000, pero un auto nuevo es cada 15.000 o 20.000. Perfecto. Entonces, va cambiando... Ale, armanos el curso, vamos a ir todas. Hay que leer el manual. Sí. Vamos, vamos... Bueno, chicas, el 3 de diciembre... Queremos hacer un curso con vos. Sí, yo también me subo porque tampoco soy muy capo. Tampoco soy muy capo, ¿sabes? Un workshop de mecánica básica para salir a la ruta. Perfecto. Ale, gracias. Un placer conocerte, un placer conocer a tu papá. Gracias, gracias por permitirnos entrar en el mundo de ustedes. Un placer. Nos veremos en diciembre. Gracias a ustedes por invitarnos y ojalá que cada vez haya más chicas. Ojalá. Empoderándose de su auto. Dale. Yo por lo pronto pienso salir de acá y hacer roncha y reinflar las gomas. Gracias. Por favor. Gracias, Ale. Gracias a los dos. Un beso enorme. No, gracias a ustedes. Buena semana. Igualmente. Chau. Chau, chau. Qué lindos, qué lindos esos dos. Me enamoré de los dos.